Hoy te voy a contar cómo la disciplina puede transformar tu vida. Si sientes que estás haciendo mucho pero logrando poco, este video es para ti. Quédate conmigo porque vamos a desglosar cómo ser más productivo, reducir el estrés y alcanzar tus metas. ¿Alguna vez has oído hablar de la regla del 80-20? Fue creada por el economista italiano Pareto. Básicamente, él descubrió que, en Italia, el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población. Wow, este principio se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Incluyendo la productividad, imagina que tienes 10 cosas por hacer hoy. Según la regla del 80-20, solo dos de esas tareas son realmente importantes y te darán el 80% de los resultados. Así que, ¿por qué no enfocarnos en esas tareas clave? Vamos a un ejemplo práctico. Si hoy tienes 10 cosas por hacer, identifica las dos más importantes. Estas son las tareas que pueden ser más desafiantes y requieren más esfuerzo. Pero si las completas, estarás mucho más cerca de tus metas, recuerda. Es fácil caer en la trampa de hacer las tareas más simples primero porque parecen menos intimidantes. Pero si te enfocas en lo más importante, verás resultados mucho más rápido. Ahora, escribe 10 objetivos que quieras lograr. De esos 10, ¿cuál es el más importante para ti en este momento? Escríbelo. Luego, ¿cuál es el segundo más importante? Ahora tienes tus dos objetivos principales. Enfoca todo tu esfuerzo en ellos. Un estudio encontró que el 85% de los millonarios tienen un gran objetivo en el que trabajan todo el tiempo. ¿Sabes cuánto porcentaje de las personas pobres tiene un gran objetivo? Solo el 3%. Esto nos dice algo muy importante. Si quieres alcanzar el éxito financiero, debes tener grandes metas y trabajar incansablemente en ellas. Aquí hay otro ejercicio práctico. Cada día, pregúntate cuál de tus actividades te acerca más a tu propósito de vida. Este simple hábito puede ayudarte a priorizar mejor y maximizar tu productividad. Y hablando de objetivos, asegúrate de que sean claros y bien definidos. Cuando tienes objetivos claros, el camino para alcanzarlos se vuelve más evidente. No te preocupes si al principio no sabes cómo lograr tu gran meta. Mantén ese objetivo presente y muévete en esa dirección. La solución llegará. Ten actitud positiva y control personal. Desde el momento en que te despiertes, decide que hoy será un gran día. Ya, recuerda, tienes el control sobre tus emociones y estado de ánimo. No dejes que las circunstancias externas dicten cómo te sientes. Eres un imán para las cosas positivas. Jim Brand solía decir, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has obtenido. Así que, si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tus pensamientos y creencias. Ahora es tu turno. ¿Cómo vas a aplicar la regla del 80 a 20 en tu vida? Déjame un comentario abajo y cuéntame tus planes. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este video, compártelo con ellos. Juntos podemos hacer una diferencia. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Hasta la próxima.